El juzgado cuarto penal con funciones de control de garantías concedió detención domiciliaria al inspector de policía del barrio La Nevada, Raúl Alberto Castro Peña, quien está sindicado por los delitos de concusión en concurso homogéneo sucesivo y cohecho propio. Se estableció que el abogado fue detenido cuando se encontraba en su residencia del barrio 12 de octubre de Valledupar. Dios y Padre, en las últimas horas se logró la captura de un ciudadano, el cual fungía como inspector de policía en la ciudad de Valledupar, en el sector de La Nevada. Esta persona fue capturada por posibles actos de corrupción y puesta a disposición de autoridad competente por el delito de concusión homogénea. Esta persona, al parecer, venía cobrando dinero a cambio de los comparendos de policía que se venían realizando en la ciudad de Valledupar. De acuerdo a las investigaciones, los hechos indagados se registraron desde el 2015, periodo en el que presuntamente el funcionario exigía sumas de dinero a los infractores del Código Nacional de Policía a cambio de no sancionarlos. Este señalar, el inspector está indiciado por la Fiscalía 12 Seccional Delitos contra la Administración Pública. Castro Peña está señalado de pedir dinero a cambio de beneficios a ciudadanos, los cuales no aceptó su responsabilidad. Cabe recordar que por los mismos delitos se encuentra preso el inspector de policía Emiliano Gutiérrez por aparentemente ser sorprendido pidiendo 2 millones de pesos para un permiso de construcción en Valledupar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques